Para los que nos critican en la calle, estilo, la gente nos critica mucho por nuestra manera de vestir de repente porque somos cholos, serranos, si a la final de todo somos peruanos carajo, somos humanos porque chucha hay discriminación acá en el Perú el otro huevón liceado serrano con chatumare, si los dos son de Huancayo, de Cerro de Pasco que chucha, ya vamos mierda, deja de hablar el estilo de mi vida no tiene comparación, no es una moda y me incita a ser siempre como yo soy no, 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 no está huevón, solo quiero ser quien soy no, 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 no está huevón, solo quiero mapa rock no, 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 no está huevón, solo quiero mapa rock no, 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 no está huevón, solo quiero rock and roll solo quiero ser quien soy ¡Vamos gente! ¿Dónde están estos huevones, carajos? De puta madre, Huaycan Subte ¿Dónde está Pantío? ¡Mierda! ¡Satanita! ¡Dios! You lose, el diablo, de Gusha Sumare El estilo de mi vida no tiene comparación Es una moda y me incita A ser siempre como son Yo sé que a muchos les irrita Por no ser como ellos son Fulmurando nos critica Y eso me llega al pinchón No 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 está huevón Solo quiero ser quien soy No 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 está huevón Solo quiero ser...